Castellón retrocede para Melgar, roba Chávez, sale Araúz, toque de Chávez, a ver Poveda para el empate, le pega Poveda por arriba, el travesaño cerraban tres jugadores de Independiente, se confundió por un momento el Inde, Chávez gran esfuerzo para ir a pelear la pelota, se la robó a Melgar y Poveda no aprovechó la chance para el empate. Sí, ahí hubo un doble error, primero del defensor que se deja ganar la posición, después de Araúz que se anticipa que sale demasiado pronto y sin calcular bien, por eso queda desactivado, se lo gana Chávez, intenta resolver rápido lo que tenía que hacer el brasileño, pero su toque se va por encima del larguero, no tenía que buscar marco, no había de otra.